Bueno, nosotros vamos a presentar el tejido conjuntivo. El equipo está conformado por Jimena, Natalia y Marimé. Bueno, como principal tenemos que es el tejido conjuntivo, es aquel que llena los espacios entre los órganos o las células en muy poco caso. Este se origina en el mesodermo que como bien sabemos está en la capa intermedia de las hojas embrionarias y este se desarrolla en la mesénquima. Las funciones principales que tiene este es que brinda soporte y estructura, sirve como un medio de intercambio, está también en la defensa y protección del cuerpo y este crea un sitio de depósito de grasa que son todos los adepositos y todo eso. La defensa y protección pues son todos los de los anticuerpos. ¿En dónde se encuentra este? Bueno, aquí tenemos una imagen de una persona. Como de donde se puede encontrar en la piel, en el adiposo, en la sangre, en los ligamentos, en el cartílago y en el tejido óseo. Bueno, aquí les puse un mapa de cómo es que estos se subdividen y es importante mencionar que tejido conectivo y tejido conjuntivo es lo mismo. Y aquí está más o menos porque podría, tendría que ser tejido conjuntivo propiamente dicho. Y este se diferencia mucho en la cantidad de fibras que tienen en los tejidos embrionarios, pues ya sabemos, en el tequima y mucosa, y los especializados que se destinan en una función en especial. Es importante mencionar que la sustancia fundamental amorfa es aquella matriz gelatinosa que también la conocemos como gel, que en esta se incluyen las fibras y las células y que a través de este se difunde todo el líquido en los tejidos. Como el profesor ya vino, lo había mencionado, este está compuesto por glucosaminoglicanos, protoglicanos y glucoproteoglicanos. Aquí tenemos una imagen, eliminen todas estas letras, son estos espacios en blanco, que como bien el profesor de igual manera nos mencionó, todo esto se elimina en el proceso histológico debido a todos los enjuagues con alcoholes, pues se va desechando. Existen tres tipos de fibras y estas son de colágeno, reticulares y elásticas. Las fibras de colágeno, como bien su nombre lo dice, están hechas de colágeno, son de las más abundantes y estas carecen de una propiedad elástica. Es importante considerar que hasta la fecha se sabe que hay 25 tipos de colágeno, pero los que más nos importan son hasta el colágeno 6. Aquí está una tabla que les puse el tipo de colágeno y el lugar donde se llegan a encontrar. Bueno, aquí les puse una imagen de cómo es que las fibras, mientras que no se ven, están bien señaladas. Se pueden identificar debido a la tensión por su color muy muy fuerte y porque carecen de núcleos. De igual manera, aquí no están fuertes al color, pero se llegan a observar. Igual de esta manera están las fibras reticulares que están hechas del colágeno 3 y estas forman redes delicadas, es decir, muy delgaditas alrededor de las células. Y ahí tenemos un ejemplo de tejido adiposo, como son estas redes. También es importante considerar que constituyen el armazón de la estructura de los órganos como el hígado y el vaso. Y debido, igual como comentó el profesor, a la tensión argéntrica, la plata deposita con preferencia el color en las fibras y por eso es que se da el color pardo o negro. Bueno, aquí les puse un corte de tejido adiposo, tenido con tricromo de manzo, que fue el que expliqué en la diapositiva pasada, que son todas estas líneas. Y estas son los adiposivos. Y las fibras elásticas están hechas de una proteína llamada elastina. Estas pueden estirarse hasta un 150% más de su longitud total. Y una vez que estas estiran, regresan sin ningún problema al lugar inicial. Y estas se encuentran mucho en los lugares que necesita el cuerpo mayor flexibilidad y elasticidad. Este es un corte de arteria con la tensión de orceína, que son estas como el profesor nos mencionó, que eran como olas de un niño de timar. Están muy marcados. Igual de formar el líquido extracelular es el componente fluido de la sangre, que igual lo conocemos como el plasma, y este es el encargado de transportar las sustancias nutritivas, el oxígeno, las moléculas de señal y otros elementos que van desde la sangre hasta la célula, y de la célula a la sangre. Bueno, yo les voy a hablar de las células que conforman el tejido conjuntivo. Y la primera célula que vamos a ver son las células mesenquimáticas. Yo les voy a decir su forma, su morfología, y algunas funciones que hacen estas células. La célula mesenquimática, su morfología es este lado. Esta célula es pluripotencial. Entonces, esta se va a dar la dedicación de otras células que van a tener ya como que una función en específico. Bueno, las siguientes células son los fibrocitos. Y, bueno, los fibrocitos son... Su característica inicial es de que sus núcleos son pequeños y son de colores más oscuros, a diferencia de los fibroblastos. Y los fibroblastos son estos. Les puse la misma imagen para que vean la diferencia de un fibrocito y un fibroblasto. Igual, tanto del tamaño como del color de su núcleo. Los fibroblastos son los que sintetizan la materia extracelular. Esa es su principal función. Una característica también de la morfología es de que lo vemos que el fibroblasto está activo y el fibrocito no está activo. El adipocito unilocular, bueno, como su nombre lo dice, posee un solo lípido y es una célula súper gorda. Esta célula siempre va a estar ahí, va a ser la de último recurso que se va a utilizar. Y igual su morfología es de que todo esto es un lípido y presenta sus núcleos en la parte externa de... Bueno, en la periferia de la célula, perdón. Igual sus núcleos están aplanados y suelen, en algunas ocasiones no se llegan a ver sus núcleos. El adipocito multilocular, bueno, este sí presenta los lípidos en diferentes... Pues sí, parecen más como burbujitas dentro de la célula y el núcleo sí se alcanza a distinguir en este caso. El adipocito multilocular genera... Una de las funciones principales de este es el ATP que genera. Es el que se utiliza más rápido como una cuestión energética. Ah, sí, bueno, el núcleo sí se encuentra, no en la periferia, sino lo podemos encontrar en el centro. Los macrófagos, bueno, estos son encargados de consumir o... Su función principal es fagocitar. Y ellos van a fagocitar las partículas que no deben de estar en el sistema o que las células están excretando. También la morfología del macrófago es estelada, sus núcleos están grandes. Y bueno, yo puse esta imagen porque igual se alcanzan a ver los macrófagos de color negro. Ya están fagocitando algo. Y el cupfer es un macrófago igual, pero se encuentra especialmente en el hígado. Y las células plasmáticas, bueno, estos generan anticuerpos. Sus células se alcanzan a diferenciar, sus núcleos se alcanzan a diferenciar bien. Y el citoplasma, pues, es de diferente color. Sí, lo podemos ver en esta parte de aquí. Y bueno, esta imagen está mucho mejor de las células plasmáticas. Y los macocitos, bueno, esta es una característica inicial de su forma. Es de que sus núcleos son granulados. Y yo les puse esta imagen porque en diferentes incisiones se alcanzan a ver de mejor. O no tan bien la característica del núcleo que es granulado. Por ejemplo, en el color tricómico, podemos ver bien la diferencia de los granulados en la célula y en el núcleo también. Aquí vemos la granulación del núcleo y de la célula en general. En el tejido mesenquimático, podemos observar que hay, bueno, el tejido conjuntivo es precursor del tejido mesenquimático, que también es mencionado como tejido conjuntivo embrionario. Las células mesenquimáticas, pues, son las meramente células madres, que son precursoras de otras células. Y, pues, son multipotentes. Podemos observar que hay fibroblastos y células mesenquimáticas. Las fiendillas de colágeno están como que por nexos, vinculadas como por nexos. En los embriones se ve más este tejido y ya en animales adultos solo se ve en la médula ósea, en la grasa y en los músculos. Aquí hay otra imagen como que más real. Es un tejido mesenquimático, teñido con la macros y la glicina, 40X. Y, sí, podemos observar que se ven fibroblastos y células mesenquimáticas y fibras de colágeno. En el tejido conjuntivo en lazo, hay más presencia de células que de fibras de colágeno. Podemos observar, bueno, los fibrocitos y fibroblastos. Este tejido es muy vascularizado, por lo que también podemos observar que hay arteriolas y vasos sanguíneos. Se localizan en el mesenterio, en papilas de la dermis, hipodermis y algunas glándulas. Aquí hay otra imagen, en fibras de colágeno, fibrocitos y fibroblastos, pero su característica es que hay más presencia de células. En el tejido conjuntivo denso, pues, hay más fibras de colágeno y hay escasez de células. En el irregular, las fibras de colágeno están como que revueltas, van en diferentes direcciones. Y también se encuentran fibrocitos y fibroblastos, que son como que granulados, se ven como puntitos morados. Se encuentran en la dermis, en el pericondria, en el cartílago, en la dura madre, en el periestro del hueso, y en la cápsula de algunos órganos, como el pitado, el vaso, en los glándulos simpáticos, en los testículos. En el regular, las fibras de colágeno van en una sola dirección y los núcleos de los fibroblastos son apelonados, como se muestra en la imagen. Para ver. El tejido adiposo viene arraigado con vasos sanguíneos, son muchas células grandes y son inoculares, por lo que tienen una sola gota lipídica. Se encuentra en la zona subcutánea, donde forma el hipodermis, abundante en mesenterios y focas en la médula ósea. También se encuentran fibras de colágeno, que son los que los mantienen como que compactos, unidos. En el tejido de pozo café hay unas tres gotas lipídicas. Los núcleos son centrales y el color se debe a que son muy vascularizados, aunque también presentan citocromos, que son proteínas, que están en las mitocondrias, pero son de un color muy fuerte, es por eso que dicen que es café de marrón. Se encuentra en arterias, carótidas, venas cardíacas, órganos como panques, hígado, vaso y riñones. Y aquí les puse una imagen, la diferencia entre el blanco y el café. Y allá el café, allá se observa más que el océano está más centrado y hay varias gotas lipídicas. Aunque también hay unicelulares, unilocular, perdón. Y esta es una imagen de un ser humano. La grasa blanca, en qué partes del cuerpo se encuentra la grasa blanca y la grasa parda. La grasa parda y la cervicada, suprata vincular, en torno a los sanguíneos, axilas, paravertebral, en torno a órganos, como lo había mencionado anteriormente. Y la grasa blanca, periarticular, intramuscular, pericardial, médula ósea, subcutánea, abdominal y en la gloria. Gracias. 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 Gracias.